¡Hola, amor mío! Bien, bien. ¿Cuánto vamos a hacer hoy? Sí, vamos a hacer seis. Seis, perfecto. ¿Está bien? ¡Ragazzi! Bienvenidos a la Vila de la Pasta. Hoy vamos a tener un ayudante de lujo. Estamos en familia y qué mejor cuando estamos en familia de hacer un plato donde todo el mundo puede participar. Vamos a preparar una pasta rústica, una pasta artesanal, una pasta seca de la sardeña, los maloredus. Y lo vamos a servir, como justamente estamos en casa, con una salsa simple, una salsa de tomate con crema. Porque también están las babines por ahí que les encanta este tipo de salsa. Así que para este tipo de amasado necesitamos una harina especial. ¿Qué tipo de harina? Una harina que los romanos también glorificaban como la harina por excelencia al hacer todo tipo de amasado. En este caso, para la pasta, es la harina semolina, el triticum durum. Ya que hablamos de lo romano, hablamos un poquito de latín. Bueno, acá tenemos que medir un medio kilito. Eco, es un poco por la duda. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este semolín? Acá lo ponemos sobre la mesada y vamos a ponerlo sobre nuestro piano de labor o plano de trabajo. Y luego le agregamos unos huevos. Pero antes de hacer esto, necesito calentar azafrán. ¡Hola, amores! ¡Qué lindo! ¡Chao, tesoro! ¡Vengan a ayudar, dale! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Ay, qué lindo! ¡Se despertaron! Muy bien. Y volvemos a explicarte entonces qué hacemos con la azafrán en este caso. La azafrán se cultiva en pocas zonas en el mundo. No todas son aptas para este tipo de planta. Estos son los pistilos, la parte que queda dentro de esta flor. Y sardeña también es una de las pocas zonas productoras en el mundo de esta rareza. Debe ser uno de los elementos o de los más que alimentos de las hierbas aromáticas o ingredientes más caros del mundo por la cantidad que se puede obtener de una pequeña planta en proporción, peso, relación, peso y producto. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Apenas calentado un poquito. Con este vamos a colorar los maloredus. Los maloredus que también en algunas zonas de la serena le dicen macarones caídos. ¿Por qué entonces la azafrán? La azafrán da un color, color oro, color brilloso. Luego lo vamos a derretir con un poquito de sal, un poco de sal gruesa que tengo acá, apenita. Que vendría a ser la misma proporción de sal que usaríamos en nuestra preparación. Muy bien, ahí estamos. Vamos con este azafrán acá. ¡Y, bambines! ¿Dónde va, Rafa? ¿Metece esto ahí? Muy bien, bueno, perfecto. Entonces, tenemos a Rafaela y a Francesca, ¿eh? ¿Listos? Papá va a terminar de hacer esto. Mira, ¿qué tiene acá? Tenemos el morterón. ¿Eh? Agarra esto. Y a Rafa le hacemos cascar los huevos. Bueno, para hacer los maloredus, entonces, hemos puesto en este, adentro de este mortero, lo que es el azafrán. ¿Ves? Y le ponemos un poquito de agüita. ¿Eh? Ahora vamos machacando. Ahí va. Muy bien, entonces vamos a cascar los huevos. Vamos a poner un huevito acá. ¿Lo rompe? Sí, sí, rompelo contra el borde. Ahí va. No, no, adentro, acá adentro, amor. Muy bien. Fantástico. ¿Eh? Ponemos la cascarita acá. Bueno, justamente vamos a usar dos huevitos porque es una harina semolín donde es bastante... ¿Eh? Limpiate con esto, amor. Es bastante fuerte la harina, entonces no necesitamos ponerle demasiado huevo. Con dos por la cantidad del medio kilo que tenemos es suficiente. Bueno, vean, amor, que se puso bien amarilla el agua. ¿Cómo viene la agüita amarilla? ¿Ven? Bueno, esto es como se hace realmente en Cerdeña. Nosotros vamos a poner esta agüita acá. Aprovechamos con un poquito más de agua. Por la yema de luego, claro. ¿Quieres poner vos? Muy bien. A ver. Bueno, ahora tenemos que hacer lo que es la mezcla, ¿no? Sí. Mezcla vos. Primero el huevito. Ahí. Esto, rompe la yemita. ¿Qué? 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 Mamá, digo que éramos seis. Voy a agregar un poco más de harina, ¿eh? Así tenemos un poco más para amasar todos. Estas son las situaciones que me encantan, ¿no? Las improvisaciones familiares se agrega. Bueno, acá ahora vamos a poner un poco más. Muy bien. Ahora justamente, claro, mezclamos con toda la harina. Y ahora vamos uniendo la masa, ¿sí? Ay. Sí. Ustedes van a ayudar todo. Lo único que es ahora, yo quiero hacer la masa. Ahora papá controla la cantidad de agua necesaria para que las manos no se ponen muy sucias, que pueden trabajar bien. Ahora toca con la mano acá, ¿ves cómo está sequito? Pero está húmedo adentro. Sequito afuera o húmedo adentro, ¿sí? Papi, tengo sed. ¿Tenés sed? Bueno, ¿quiere...? Micaela, ¿quieres tomar una naranjita, amor? ¿Tenés sed? ¿Eh? Dale, andá con mamá. ¿Vos tenés sed? ¿No? ¿Te quedás acá? Bueno. Una vez que tenemos esto, a ver, Fran, lo vamos a dividir en los tres, para que en los tres hacemos las masas, ¿sí? Uno para vos, uno para papá, y otro para... ¿Tú amasó? Sí. Así, como hace papá. Con un poquito de esto. ¿Ven? Vení, Rafa, acá está el tuyo. ¿Sí? ¿Vamos amasando? ¿Cómo le decís a Francio? ¿Cómo lo llamaste? ¿Cómo? Tato. ¿Tato? ¿Y vos cómo le decís a Rafa? ¿Fafa? ¿Cómo? ¿Fafa? Le decís a Puchis. ¿Puchis? No, Puchis. Ah, Puchis. Bueno, yo sabía, esto debe ser entre ustedes, pero yo siempre escuchaba Fafa. Fafa y Tato. ¿Sí? Amasamos un poquito más. ¿Eh? Te doy esta. Cuida en esto, yo voy a hablar con mamá para empezar la salsita. ¿Sí? Dale. Mika, ¿me ayudas a cortar un tomate? Sí. Bueno, hay que cortar el tomate. Esto, en cubito. Sí. ¿Cómo vas a cortar? ¿Cómo querés? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Te pones nervioso? Bueno, dale, cubito con piel y todo, después lo pasamos al pasatuto. Bueno, este es el tomate, es bien maduro. Vamos a hacer una salsa de tomate, sí. Vamos con esto. Voy a incorporar esta masa, la de Rafa. Así hacemos una masa sola. Muy bien, ponela acá. Esto, perfecto. Bueno, ahora tenemos toda la masa. Ves que toma este color rico amarillo. Y la dejamos descansar, como todas las masas, para estos malorettos. Bueno, mientras tanto, Mikaela, ahí atrás está cortando unos tomates, por ejemplo, tomates frescos o de botella. Si son frescos, cualquier calidad disponible, de la perita, del cherry o el tomate grande. A nosotros nos gusta cocinarlo así, fresco, y luego pasarlo al pasatuto, ¿eh? Para que sea bien lisa la salsa, ¿no? ¿Sabes qué salsa vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer la que más te gusta. O primero la que le gusta a Rafa también. La salsa rosa o la salsa aurora. Aurora. Con cremita. ¿Cómo la sentís, la masa? A ver, describe la masa. Seca, suave, mojada. Suave y un poquito mojada. Bueno, suave y un poquito mojada, justamente como debe ser. Para que se pueda trabajar, que no sea pegajosa sobre la mesada y que podamos disfrutar luego de hacer los malorendus a la hora de confeccionar esta pasta rústica y tan rica en color y en sabor. Bueno, bueno, ahora hay que usar la fuerza del brazo, así, mira. Muy bien. Hay gente que trabaja con el jodo, ¿eh? Así, ¿saben cómo es esto? No, bueno, a alguno que le gusta, ¿no? Más trabajar con la parte del jodo, que hace más fuerza en la masa, ¿no? Muy bien, bueno. ¿Tienes sed? Nada, bebé, remoto, dale. Una vez que tenemos la masa bien compacta, lisa, bien trabajada, aplastada con los puños, ¿ok? Como hizo Rafa y como hicieron Tatu, bueno, la vamos a hacer descansar, hacemos así, miran, chicas, ponemos la masa acá. Bueno, dale. Eso la quiero envolvar. Muy bien. Eso la quiero envolvar. No importa, después te vamos a hacer otra cosita. Bueno, ponemos la acá abajo. ¿Por qué la ponemos ahí abajo? Así no se seca. Yo voy a agarrar una sartén ahora, para empezar a hacer la salsa de pomodoro. Y acá le vamos a poner, como es para la familia y para los chicos, un poquito de aceite de olivo. Ahí va. Bueno, tomate fresco. Ahí. Ahora ha llegado el momento de hacer los malorendus, chicas. Hay que hacer unos gusanitos. Así. Bueno, y ahora vamos a hacer el formato, ¿no? Se puede usar varios utensilios. En algún momento se usaban las canas. Más chiquito, amor, más chiquitito. Eso ahí a la mitad. Sí. Muy bien, amor. Fantástico. Bueno, podemos usar el dorso de una ralladora de queso o la parte de arriba para hacer estos malorendus. Se puede usar una canasta o algo que tenga textura. Bueno, yo prefiero estas tablitas que realmente salen lo más original posible, donde haciendo así con la mano, ¿ves? Para que nosotros no los cortemos. Claro. Haciendo esto, una pequeña presión, salen estos gnocchetti sardi, también conocidos como malorendus, que es el plato que vamos a hacer hoy. Tenemos el aceite bien caliente, ¿no? Sí, sí. Con el pomodoro. Qué lindo, ¿no? Perfecto. Fuego bien fuerte y ahora le ponemos un poquito de sal gruesa, de la penita arriba, para que ya empiece a tomar sabor. ¿Puedo? ¿Puedo? Bueno, lo dejamos ahí para que se vaya retirando. Perfecto. Ahora, ¿cómo vienen los gnocchetti acá? Sano. ¿Eh? ¿Más o menos? Bueno, un ejemplo, si nosotros hacemos así nomás, quedan como rayados solamente. Al hacer un poco más de presión, realmente logramos lo que es esto, ¿ven? O sea, que tenga un buen agujero adentro y que de paso tenga una buena raya para afuera, ¿ven? Esto es el malorendus de cerdeña. Bueno, vamos a controlar cómo está el tomate. Mica, ¿cómo viene? Bien, bárbara. Empieza a sacar el juguito, ¿no? Esto con una cocción de 15, 20 minutos ya estamos. Después lo que hacemos con esto, Micaela, lo vamos a pasar al pasatuto, ¿no? Usando este mismo contenedor. Para pasar. Muy bien, voy a agarrar un poquito de agua. Aprovecho del agua de cocción de la pasta. Para que sea esto. ¿Le ponemos un poco de salsa de tomate? Dale. A esta salsa que ya se está reduciendo. Esto que es puro tomate fresco, con un poquito de aceite de olivo, le pusimos un poquito de agua de la pasta. Le ponemos un poquito de esto. Ahí va. Apenita. Para que vaya. Hola, Hermes. Wow, qué rica idea, el vinito. Salud, ¿eh? ¿Eh? Un sorbito de esto. A esta le pusimos un poquito de conserva o de passata. Y ahora vamos a hacer un passato de pomodoro, ¿no? Con el passatuto. Yo voy... Con el cucharón. Se podría dejar así también por otro tipo de pasta. Pero como esta pasta es muy chiquitita, se va a perder un poco con la textura gruesa del pomodoro. Así que lo vamos a pasar para que sea más salsita. Y también porque a la nena le gusta que sea bien suave. Con un poco de cremita, ¿no? Sí, con un poquitito de cremita. ¿Cómo le dicen ellos? Salsa rosa. Salsa rosa. Que da salsa aurora. ¿Ah, sí? Claro, porque es aurora por el color de la aurora, de la mañanita, cuando el cielo tiene este color entre rosa y rojo. Mira, no sabía. Claro, salsa aurora o salsa rosa en castellano. Muy bien. Lo lindo es que va a salir bien, bien. Está buena. Sí, sí, ¿eh? Ah, vino el tío Ernesto también. Mientras que Micaela sigue con el pomodoro que estamos pasando para hacer nuestra salsa, te vamos a contar un poco, con un paso a paso, cómo hicimos los malorendos. Bueno, lo que hicimos, amasamos un total de 700 gramos de harina semolina. Le pusimos un total de tres huevos y hemos puesto a calentar unas hebras de azafrán en una sartén. Después la pasamos en un mortero con un poquito de sal y agua para hacer un agua de azafrán, para dar este color rico y amarillento a los malorendos. Una vez que amasamos la masa, bien compacta, la dejamos descansar envuelta en un repasador y reparada del viento. Una vez que está descansada, hacemos unos gusanitos y los cortamos en pequeñas almohaditas de no más de un centímetro de largo para luego pasarlo sobre una ñoquera o una tablita con rayita o una canastita para hacer los malorendos. Una vez que quedan sequitos, los cocinamos en agua hirviendo y salada y los condimentamos con la salsa de tomate. Para la salsa de tomate hicimos una base de aceite de olivo, tomate fresco cortado en cubitos y cocinado a fuego mediano hasta que se desarme completamente. Agregamos un poquito de agua para que no sea tan espesa y luego la pasamos a un pasatuto para que sea bien suave. La condimentamos solamente con un poquito de sal, un chorrito de crema de leche y ahí tenemos la salsa aurora. Si uno quiere le puede agregar un poco de albahaca. ¿Le ponemos albahaca a esto, Mica? Dale, sí, dale. ¿Le gustará a la nena? Sí, sí. Pero viste siempre a los chicos, a veces ven cositas dentro de la salsa y no saben lo que es y lo descartan, pero la vamos a entrenar bien. ¿Esto era el cambio? Me cansé la mano. ¿Te cansaste? Un minito. Un minito. Bueno, de vez en cuando es bueno darle la vuelta al rever para que se vaya despegando toda la que es la... La cascarita. La cascarita, ¿no? Bueno, muy bien. Mica. Acá abajo tengo un tobogán de madera. Sí, sí. Gracias. Un tobogán de madera. Podemos empezar a poner los malorendus para ya tirarlos al agua para que vayan cocinando. Muy bien. Me meto acá. Al agua, sí. Bueno, agua sí. Agua hirviendo. 10 gramos de sal cada litro de agua. Ahí tenemos unos 20 o 25 litros, así que tenemos aproximadamente unos 200 gramos de sal. Bueno, ahora volvemos al fuego y ponemos nuestra salsa. Bien pasadita. Riquísima, ¿eh? Y ahora los malorendus. Ve cómo suben. Esto tiene la forma de los gnocchi, pero son hechos de harina semolín. A diferencia de lo que comúnmente se hace con las papas, estos en Cerdeña son los malorendus que tienen que cocinar bastante porque tienen... Ese semolín, entonces, son más duros, claro, que los comunes. ¿Te parece que organizamos un poco la mesada? Así emplatamos. Vamos a calentar nuestro fuentón acá para que vaya tomando calor. A mí lo que me gusta hacer es poner también un poco de condimento en la base. En este caso, queso parmesano puede ser la tradición de Cerdeña con un poco de pecorino sardo. Sería fantástico, ¿no? Y vamos así con un poco de aceite de olivo. ¡Mmm! ¡Mmm! Vamos a poner la cremita justo antes de sacar la pasta, ¿sí? Vale. Bueno, esto ya tomó temperatura. La pasta también me parece que está cocida. Tomarlo reddus. Le ponemos un choritito de crema de leche. Ponemos esto acá. ¡Opa! Muy bien. Crema de leche justo apenita para que vaya tomando este color. ¿Ven la aurora? ¿Ven el color de la aurora, ven? Esta es la mañanita cuando tenés entre las estrías de la nube, del sol. Esto porque se le dice aurora a esta salsa, mejor dicho. Si le avisamos que ya podemos prepararlo para ir a la mesa, sí. En este caso tengo una salsa bastante líquida, en el sentido, o sea, con un líquido importante. Ahí sí quiero escurrir bien. La pasta, los malo reddus, adentro de la salsa. Intenso, ¿eh? Y a la fuente. Hacemos esto. Un poco de queso. Y un poquito más arriba. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a comer. Hola, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Eh, pistoline? Un poquito de albaja también. Si alguien quiere poner albaja. Muy bien. ¿Esto es para Rafa? ¿Así está bien? ¿Te gusta así, Rafa? Ah, la nona, la nona. La nona, eh, con la nona. No, como siempre hubo. Mira, ¿así está bien? Muy bien. ¿Está bien así, tío? Ahí está perfecto. Un poquito más, ¿eh? ¿Cómo estaba la picada? ¿Los pasitos? Un poquito más. Bien. Qué amor. Perfecto. Bueno, ragazzi, en casa, en familia, y bueno, desde la Vila de La Pasta, nos esperamos la próxima vez. Buen apetito y que la pasen súper bien en familia. ¿Eh? Chao, ragazzi. La pasen súper bien en la boca, que fue la fonte del miro primo amore, ti do l'appuntamento como cuando no lo sé, ma so soltanto que ritornero. Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de la mía vita, qui lo sa, con mi porto la quitarra, se la no te piangeró, una neña de paese suoneró. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.